Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer una análisis-reacción de lo que me transmite Abel Pintos, que tuvo como invitado a Emanoir en su recital que dio el día de ayer en el Estadio de Vélez, con la canción No Me Olvides. Nunca los vi cantando juntos, sinceramente, así que para mí es una gran sorpresa. Vamos a ver qué nos transmite Abel Pintos, Emanoir en la canción No Me Olvides. Dos géneros distintos. ¡Wow! Vamos a ver cómo sale. ¡Allá vamos! Es impresionante cómo está en todo Abel. A ella marcó al sonidista algo, no sé qué fue, es detallista, porque los profesionales así son, señores. Es una maravilla. Y también lo que me fijo mucho yo es en las puestas, en cómo cuidan su vestuario, y él está en todos esos detalles porque hacen al todo. Es la entrega que pone el artista hacia el público. Fíjense cómo está vestido, con sus anteojitos, está impecable, siempre mira a público el audio, el sonido, siempre una sonrisa, siempre buena onda. Todas esas cosas es lo que hacen Abel Pintos y sus shows. Se incorporó la instrumentación, ya estaba la guitarra. De a poco, percusión. Guau, cómo también ayuda a la gente que sabe toda la letra, porque bueno, obviamente acá en Argentina lo amamos, sabemos todo de él. Y nos encanta, nos encanta esa entrega que él nos da a nosotros, nosotros también se la devolvemos. Hace partícipe al público, hace ver que estás ahí. Eso es importantísimo, porque no es de esos artistas que están sobre el escenario y se olvidan del público. Te hace sentir que sos parte del show. Eso es maravilloso. Él está cantando con una voz que es medio susurrada, un poquito de breathy voice se llama, que tiene un poquito de aire. Ya de por sí su voz es un poco así, que tiene las cuerdas vocales un tantito más separadas y pasa un poquito de voz y queda como un poco de susurro, como si te contara algo al oído. Es maravilloso porque le da ese tono tan misterioso, ese halo de suavidad cuando canta y cuando cuentas sus historias. Las hace muy sentidas. Eso es verdad, yo quiero hablarles esta noche de una persona a la que conocí hace poco tiempo. Pero en ese poco tiempo, a esta persona la conocí mucho. Encontré en su corazón a un hombre de muchos valores. Eso es verdad, yo también me sorprendí. Alguien que me habló con el corazón en la mano cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo. Es un cantante, es un intérprete, que a mí me emociona mucho. Como hacía tiempo, no escuchaba a una persona apropiarse de las canciones y hacer las canciones nuevas. Para mí es una emoción muy grande y una alegría muy grande recibirlo en el escenario esta noche. Demos un fuerte aplauso para Emanuel, la voz cantante de que personaje es. ¡Qué maravilla! Sí, fíjense, yo les voy a dejar por acá un link. En la primera reacción que yo hice de qué personaje es, hablé un poquito de la vida de él. Y es tal cual lo que dice él. Es sorprendente el pensar que tiene. Tiene una línea de pensamiento muy profunda, Emma. Es maravilloso. Y es tal cual lo que dijo Abel en su presentación. Con la humildad que entra. Pero seguro, ¿eh? Un abrazo. Ahora sí. Ah, me dio la impresión como que... Como que no escuchaba bien, ¿eh? Porque dijo, ahora sí. Y a ver si a ese toca el... A ver, Abel le dice que es mejor el sonido, ¿eh? Sí, le pide que suba. Ay, Dios. Ay, los felismas de Emma. Es muy Emma. Es muy Emma. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar. Y además de cada mujer, cada estrella. Ay, Dios. Ay, no sé por dónde empezar. Claro, al principio me daba la impresión que lo escuchaba bien. Pero él se manda igual, no tiene un problema. Porque él canta. Él canta desde siempre. Él canta... Si no tiene voz, no tiene audio. No importa, canta igual. Él canta, canta. Son de esas personas que van para adelante. Y versionó la canción. Versionó la canción. Porque él es así. Qué maravilla. Muy melismático. Su voz es más nasalizada. La voz de Abel es aguda también. Los dos son tenores. Pero la voz de Abel es más con aire. y la voz de Emma es más tuan, más de máscara, más apunta hacia la nariz. Es más de tuan, de máscara de cabeza y de nariz. Más nasal. Y la de Abel es más de garganta y más de aire. Más de breathe voice. Una es tuan y la otra es breathe voice. Es lo que usan en su mayor parte. Es su zona de confort. Es su zona de donde brillan más. Es lo que más utilizan como para brillar en su momento de esplendor. Después utilizan otros recursos. Pero ese es el recurso que más utilizan ambos cantantes. y están haciendo un dúo espectacular. Bueno, ahí él no usó aire. Fíjense que ahí se robó su sierra cordal para hacer su voz de Belti. Yo voy a estar pisando y volveré a ir al tema. No, no olvides. Ay, no me da tiempo. Él usó su técnica tuan, pero más yo voy a darme cuenta. Más golpeadito lo hizo. Más golpeadito. Él también hizo un melismito. Ay, 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 son dos grandes. No me olvides. Eso es un melismo, pero más aflamencado, digo yo. Porque suena más español. Y los melismas de Ema son más americanos. Se miran. Para que el corte sea perfecto. Ema fue el agudo divino. Ay, Dios, qué maravilla de dúos generosos. Ninguno queriendo pagar al otro, sacando sus virtudes, haciendo que uno brille. Y la generosidad de Abel de darle el agudo. Y nada, disfruto que yo voy de la vida también, que se pasa muy rápido, ¿ok? Son cuatro días y ya pasaron tres, así que... ¡Guau! Cuatro días y ya pasaron tres. La gracia ni con Dios. Los problemas van a estar igual, pero se van a llevar de una manera diferente, ¿ok? Así que... Deciré que voy a que me aconseja y uno por las noches y le enseñe a mi conciencia porque está a mi diestra y delante de mí yo no seré conmovido. Así que cuídense, cuídense sus almas, cuídense sus familias y sus hijos también, ¿ok? Y sea por la gente, sobre todo. Muchas gracias, Ema. Igualmente, bendiciones para vos también, si escuchás de alguna manera. ¡Venga, no me olvides, no me olvides, nena! 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 Me lastima una vez más, abrázame un rato. ¡Ay, no, 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 no! Él le susurró a Bel y Emma decían, abrázame un rato. ¡Ay, no, inclinación! Y le sacó el sombrero, Emma, no! Son maravillosos. Un espectáculo. Un espectáculo de mi país. Y me lo orgullece, señores. Ojalá que haya más duos SIC, donde se puedan fundir los dos géneros y que esté todo encomunado en armonía. ¡Me encanta, me encanta! Si te gustó la reacción, acuérdate de suscribirte. Sí, suscríbete ya y déjame el nombre de la canción que querés que reaccione, que mire, que analice. Si querés de algún otro intérprete, decime. Dejámelo en comentarios. Tuki, al lado de la campanita, si querés que te avise cuando suba más contenido. Y bueno, sí, ya está todo. Así que te mando un beso enorme. Espero que seas feliz y se te cumplan los sueños más lindos. ¡Hasta la próxima reacción! ¡Chau, chau!